Hola gente, muy buenos días. En esta ocasión vengo a hablar de un tema muy serio y bastante delicado. Como pueden ver en esta noticia de lo que trata, lo pueden leer por ustedes mismos, acerca del fique o kabuya, lo cual están diciendo que es una alternativa textil con fines para poder ayudar a la misma naturaleza. Y dicen que va a ser una solución. Yo vengo a demostrarles que esto no es cierto. Vale, y esta noticia está en El Espectador, que es uno de los medios de comunicación más grandes. Y es una lástima que se preste para estas cosas. Vale, antes de explicarles por qué es una muy mala idea utilizar el fique en exceso, quiero que miren que aquí la mayoría de comentarios son positivos y apoyando. Así que pueden mirar por ustedes mismos, no les miento. Aquí, como pueden ver, oh miren aquí, este comentario. Ya pueden ver, bota una espuma verdosa, eso es de lo que se trata. Alguien que sí sabe del tema. Pero como pueden ver la mayoría de comentarios, las personas en su ignorancia y con tal de creer ayudar a la naturaleza, aunque la verdad no tengan ni idea. Y aquí pueden ver el resultado. Entonces, a continuación, les voy a pasar a explicar por qué es un grave error. Y perdonen la calidad del video, porque pues lo he hecho rápido. Vale, lo primero que les comento es que esto es lo que se conoce como cultivo de fique o cabuya. Como pueden ver, estas son las plantas. Y pueden ver que van desde aquí y se extienden por toda la zona. Hasta bien, hasta donde no se alcanza a mirar, se extiende. Son plantaciones muy grandes. Esta, como pueden ver, es el procedimiento por el cual se obtienen las fibras o los hilos naturales provenientes del fique. Y como pueden ver aquí, estos son los residuos que deja. No importa cómo lo hagan, siempre va a dejar estos residuos. Y en la noticia dice que le van a comprar a las personas, incentivando a que las personas cultiven más esto. O sea que esta espuma va a ser muchísima más. Esta que está en la foto ya es de bastantes días, así que no está fresca. Pero, a ver, este. Este es un poco más fresco y como pueden ver, aquí fue donde hicieron el procedimiento de separación. Y aquí todo esto son los residuos que deja. Y aquí, tal vez no se aprecia bien, pero aquí, bien abajo, hay una fuente hídrica. Es muy poca, la verdad. Pero, ¿cuál es el problema? Que esto es las montañas. Y esta pequeña fuente hídrica se contaminó. Y esa contaminación va a bajar hasta bien abajo. O sea, todo lo de abajo también se va a contaminar por culpa de esto. Eso es el problema del fique Okabuya. A ver. Y como pueden ver, esta fuente hídrica ya es bastante grande. No se aprecian las fotos. Pero es, y créanme que es muy grande. Entonces, esta, como pueden ver, el cultivo de fique está a orillas de esta. Ni siquiera eso pueden ponerlo más lejos o algo así. No. Están, y así hay muchísimos cultivos que están al lado de las fuentes hídricas. Y entonces, aquí van a extraer el fique y va a caer aquí los residuos al agua. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa? Esto ayuda a la economía y además está ayudando al medio ambiente. Pues no, porque pueden mirar acá estos peces. Yo los extraje, los capturé en una zona en la que ya iban a extraer fique. Entonces, se puede decir que los estaba salvando. Esta es la especie más conocida en mi zona como peces chupapeña. Como pueden ver, capturé bastantes. Estos, como les digo, iban a morir porque les iban a caer los desechos. Y yo los capturé para irlos a liberar a una zona más alta en las montañas. Aquí pueden ver el nombre científico. Y esto lo he puesto para que lo miren. Peligro crítico. Esta especie está en peligro crítico de extinción. Sus números están solamente en miles. Es una especie nativa de los Andes y solo se encuentra en los Andes. Y por eso es que hay que protegerla. Pero, con el cultivo de fique, todos estos iban a morir. Y la verdad es que a la gente no le importa. Porque, como pueden ver, son peces muy pequeñitos. Muy, muy pequeños. Y la gente, pues, piensa que no son... Pues, no le importa, vaya. Y como pueden ver, aquí dejo la evidencia. Todo esto, más abajo, va a llegar a esta fuente más grande. Y esta fuente más grande tiene incluso todos esos. Miren aquí, para que vean el tamaño de los peces en su etapa adulta. Esto fue ya cuando los fui a liberar. Esto es más arriba en las montañas. Aquí pueden ver al pececito. Entonces, eso es, gente. Por favor, ayuden a difundir este video. Y que la gente se entere que el fique o kabuya no es como lo pintan. No es la solución. La solución es el reciclaje, gente. Esta opción no puede ser viable. Porque se va a incentivar más en el cultivo donde nunca antes había fique. Entonces, va a ser un daño catastrófico. Y muchas especies van a desaparecer. Por favor, gente. Compartan este video y que más gente se entere. Hasta luego.